¡De verdad que increíble! Yo me pregunto que tiene que hacer toda esta basura en las casas, en la comunidad. ¿No piensen ustedes que esto no debería estar aquí? ¿Cuánta basura que hay? En unos pocos kilómetros. Dos, menos de dos. En tan pocos kilómetros, ver la inconsciencia. Es porque es como limpio, ¿no es verdad? ¿Quién tiene que hacer esto botado en la calle, en la ronda de una calle, cuando debería estar depositado en un basurero o en un lugar donde se le dé tratamiento? Me dan ganas de llorar. ¡Explosible! ¡Un saludo! ¡Folanta! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Aquí! ¡Buenas! 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 en la ronda de las calles frente a las casas si cada uno se pusiera el propósito de limpiar frente a la casa ni siquiera frente a la casa no estaría eso eso es nuestro hogar donde debemos empezar toda nuestra familia que se hiciera conciencia y eso es que somos limpios que no contaminamos tanto reciclable y tanta basura y eso es nuestro hogar